Hola, soy Silvia Salazar, interna del Centro Psicológico Nunatani, bajo la supervisión de la licenciada Susy Leiva. Actualmente me encuentro cursando el décimo ciclo de la carrera de psicología en la Universidad César Vallejo. Escogí esta carrera porque tengo interés en entender la conducta humana y mejorar la calidad de vida de las personas a través de una oportuna intervención. En psicología, cuento con experiencia en el área educativa, ya que realicé prácticas en un centro educativo estatal, donde pude formarme en esta área, realizando talleres y acciones de prevención, entre otras actividades. Considero que ser organizada, amable y orientada a buscar soluciones, son mis mayores cualidades. Agradezco a la licenciada Susy Leiva por permitirme formar parte del Centro Psicológico Nunatani, donde estoy segura que aprenderé y me será de gran utilidad para mi crecimiento profesional. Gracias por su atención.